Hay que buscar la forma de saber qué es lo que está pasando. Todos nos están ocultando algo. La fiscalía está haciendo algo que no entiendo, no sé a quién están ocultando. El autor de todo anda en la calle, como nada. Imagínate, una niña de 16 años no tiene capacidad para hacer todo lo que él está diciendo que tiene, toda la relación ella hecha. Mi familia está desconsolada, mi familia está destruida, cayó al suelo increíblemente. Uno se queda en el aire a veces pensando que qué está pasando, que quién quiere hacernos daño porque hay algo que está pasando grandemente. No sabemos qué es lo que está pasando en la actualidad. Todo tiene que salir a la luz. La fiscalía solamente tiene como actora, no entiendo mucho de esto, pero parece que nada más tienen a ella, siendo ella una menor de edad. Los delincuentes andan sueltos. El delincuente y supuestamente otro, no sé quién es, solamente tienen uno preso. Todo tiene que salir a la luz. ¿Qué le ha manifestado a su hija luego de todo esto? Mi hija está destruida, mi hija está llorando, mi hija siempre tiene un desglose, no sé. Mi hija no me ha dicho nada. Mi hija está... que no come, no duerme, se empanta. Todo es una angustia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!